Ilusión que despertaste en mí, tú que me enseñaste a creer Y la alegría de la noche, de no ser la luz de la ilusión Amor querido, ardiente, sincero Mientras la noche asoma en el recuerdo Oh, ¿por qué fuiste tú, amor primero? Si te cruzarete, no te olvido Amor querido, amor querido, sincero Que nací mi alma de tu canto Si te cruzarete, no te olvido 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 Y después de un tiempo Pasó a ser banda municipal Se han ido renovando los instrumentos Y con este periodo de la pandemia No pudimos tampoco sacar un producto Muchachos o niño nuevo Gracias